¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Suárez, estudiante del quinto semestre del Antonio José de Sucre. Hoy les voy a explicar cómo fue la construcción de mi empaque, la cual lleva unas papitas fritas para algún emprendimiento de comida rápida. Empezando que primero para realizar la creación del empaque, empecé a investigar más o menos qué medidas podría tener para realizar la construcción de él. Realicé en Illustrator la actualización del mismo empaque con algunas líneas guías, que es como por decir así, bueno, la parte del troquelado, que es donde se parte para realizar los pliegues y todo eso. En el empaque también se incluyen dos partes esenciales en cuanto a la agregación de las salsitas. En este se agregan salsas para poder comerlas con las papitas fritas. Realicé el diseño en Illustrator del empaque poniendo algunas líneas de troquelado para poder al momento de construirlo realizar las diferentes dobleces y cortes en los lugares correspondidos. Realicé el armado de toda la parte del empaque y quedó como esto. En la parte del empaque secundario realicé un empaque triangular. Claro, aquí esto lo hice con medidas de una hoja carta, pero realmente está pensado de forma que se haga con medidas más grandes. ¿Por qué fue triangular? El empaque se hizo triangular porque este empaque, al momento de cuando se vaya a armar, él va a estar en forma de triángulo, más que todo como cono, de por sí se puede ver desde la vista de acá. Se ve como triángulo, entonces al momento de guardarse, él va a estar doblado y va a quedar como un triángulo. Claro, lo que te explico, será un poco más grande. El empaque entraría en este empaque secundario, sí, claro, sin estar armado. Él va a tener las diferentes partes del troquelado en las cuales se van a armar. Al momento de entrar aquí se pueden poner varios de ellos. Este producto está pensado en venderse en cantidades mayores, por eso es la razón de que en este empaque pueden caber más de 10 empaques del mismo, de forma de que pueda comprarse en emprendimientos de comida rápida. De esa manera tienen varios para poder entregarse con las papitas cuando llegue un cliente. Muchísimas gracias.